A continuación vamos a ver a Hedgehog, comienza tirando el cell, cerrando el cap del espacio de ambos jugadores. Me gusta como está jugando Hedgehog, un poquito más agresivo. Tiene y castiga un OP por estar tocándole su escudo, que esa es otra que no hablamos. No hay forma que tú me castigues ese escudo, pero no entiendo ese forward smash. Pero excelente combo de parte de Beach. Y vamos a ver. Dios mío, lo tiene fuera. Situación del strapping, buen grab al turnip. Lo tiene ahora pensando en esta situación. Vamos a ver, va, va, que envuelve y ye, ye, ok. O como tú querías, la de... ¡Desistí la vida, Selva! Volviendo a esto, si para la esquina. Quería el sniper o en dodge de Hedgehog y lo hace neutral. Y te quedan entonces con el segundo brinco, utilizando OP para poder volver. Y es como tú estás diciendo, por lo menos la mano se está desarrollando como tú dijiste al principio. Y el Pitch ahora mismo tiene el momentum completo y contra el stage control. Claro. Ahora solamente se ha hecho, tiene que volver al... Y wow, qué conversión. Ey, eso fue top notch. No hubo forma ahí en esa situación. Lo tiene afuera, buen Fel, pero tú sabes el Fel... Y eso fue mala de Pitch porque tenía segundo brinco todavía, creía que llegaba al ledge. Oye, esa iteración fue media rara. Él le pegó, él tiró down B para salirse del combo. Oh, dos coronas. Cuestionable recuperación por Hedgehog. Pierde entonces su segundo stock. Tiene Steve Pace en mano. No logra capturarlo de nuevo, simplemente trató de tirar el Nair. Son 35 como quieras, son buenos. Está cogemos, eso es lo de menos. Al menos lo pellicó feo ahí, pero ahí está Hedgehog, lo tiene afuera. No tiene brinco. ¡Tira! Agárrate esta pelota, ve, por favor. Pero excelente decisión de parte de Hedgehog. Le pega la bombita, buena conversión, doble Backel. Ok, falla ese Big Rivers quizás que le quería en esa situación. Ok, viene Big. Se pega. Vamos para la playa, vamos. Buen Backel, lo manda para afuera. Vamos a seguir el strapping, que eso es lo que yo soy bueno. Pero árbitro, y que eso movimiento. Yo no sé qué es esto. Está interesante, ha estado bien rara. ¿Pero ha pasado esto? Tú viste cómo se levantaron los dos así, como medio. Wey, estamos mareados. Ok. Diferenciando un por ciento ahora Backel, llenando 116 por ciento. Directional Air Dodge. Neutral lo salvó. Tan pronto dio una dirección, él estaba muerto. Beach con uno en el marcador. Esto quizás sea porque él quería sostener el momento. A mí me pasa cada rato. Quería sostener el momento, quería agarrar el nabo, y ahí Mimito se tiró como los 80 así. Yep. Y le dio una tos, le dio un mareo. Y lo puso en una situación precaria desde el principio. Si tú sabes que estaba tratando de despear para adelante, para entonces utilizar su segundo nobringo y poder recuperarse. Pero tú ya hay que soltar entonces la dirección, darle el dodge para poder. It's a mechanics issue. Y pasa, pasa. Yo sé, yo sé, nadie es perfecto en esta vida y quizás Headshot la vaya a hacer de para atrás. Pero Beach, viéndose muy fuerte con su pitch, realmente me gustó su conversión, y me está manteniendo la ventaja en todas situaciones. Afuera del stage sobre todo, wow. O sea, le pegó, le pegó una move y fue con el doble coronazo. Ya teniendo en consideración también que él pedió un stop temprano. Era un two-stop lead ya al principio. Y lo ponemos en teoría, en teoría técnicamente. Bueno, bro, hubo un cambio de color de ambas partes, uno con Dark Samus y otro. Y ahora tenemos a Beach que subió a las doce casas de Athena y ahora está de dorado. Ya tú sabes, agarró una armadura dorada y dijo de que vamos para allá. Esto es mío. Está buscando esa conversión, especialmente después del party, para poder castigarlo. Por eso es que estamos viendo que Beach está utilizando mucho para cortar y ponerle escudo y lo suelto. Y de momento los cartazos sueltos de Headshot están empezando a castigarlo. Y ahora que Headshot está empezando a cogerle momento, pues se está dando cuenta. O sea, si Beach me da una vez y me sube el porcentaje, esto va a ser un problema para mí. Claro, y sobre todo lo antiaéreo, que lo está manteniendo sin caer a ningún lado. Quería darle en ese preciso momento, pero quien metió ese fell primero fue Shaw. Pero pelotazo en la cara y bueno, se fue ese stop. Tiene un beat, va afuera. Vamos a ver, otro pelotazo en la cara. Buen reconocimiento de Headshot. Quiere hacer ese joggle, pero un poquito de paciencia le puede dar la victoria. Bueno, Beach, ¿cómo tú vas a entrar? Vuelta a un tilt, esperando las situaciones, Beach nos saca, lo despega. Uh, coronazo con tu cebolla, venga para acá. Me gustó esa parte, ¿tú viste eso? Bueno. Esta vez cambia, en vez de utilizar el touch, utiliza entonces un hitbox. Tiene mejor movimiento en el aire y no va a tener esa presión encima, exacto. Pero ahora, Hecho, parece que tiene una descarga total de lo que Beach quiere hacer. Es que él tiene claro, bro, en su casa, por eso él descarga de una vez. Aprovechando, claro, la red más poderosa. Ah, y eso es un spike. Y es un attackable. Qué viable, Dios mío. La única manera podía ser, quizás aguantando para abajo, eso es un Gamer Tech, que aparece, si aguantas para abajo cuando vas acá, tiene más probabilidades de sobrevivir. Claro. En porcentajes más altos. Pero it wasn't meant to be. Así es. Pero aquí está Beach con una vida, 66%, y Hecho con todo el poder y el momentum. El sequillo cogió su Dark Samus y dijo, vengo con todo el poder y el lado oscuro en mi favor. Excelente catch que no va a tirar ese dodge de nuevo, y por eso tira ese Opel para agarrarlo. Buen reconocimiento, buen Joggle, eso es lo que estábamos hablando al principio de la mano. Esto define absolutamente todo, de cómo yo te voy a hacer Joggle, tú me haces Joggle, y cómo yo te conveo. Excelente, muy buena decisión de parte de Beach, y perfecto. El roll para afuera, por lo menos en el lado derecho, pero el Opel tiene el hipboxer de arriba. Y entonces lo va a interceptar, Hecho con el segundo juego, pulsando el tercero. Y estos son los juegos de los campeones. Ya lo sabes. Game 3. A mí me encantan los Game 3, Game 5. Ahí se le pone el sazoncito así. Y trae más historia. Beach lo que tiene que apretar un poquito más. Él estaba jugando excelente en el primer game, o sea, que tú le hayas cambiado de color no quita absolutamente nada. Quizá él tiene que simplemente darle más pressure, porque yo sentí como que le dio muchísimo más espacio a Hecho para él poder tomar sus decisiones. Aparte de eso, que tú viste cómo comenzó la mano. Hecho se le tiró arriba, de que vamos arriba. ¡Eh, eh, eh, muy, muy bien! Y bueno, estamos dándole todo. Adicional a la adaptación que se le estaba proveyendo, por lo menos en cuestión de la agresividad, se iba a estar moviendo un poco más para adelante. Hecho está esperando esa agresividad y se echa un poco para atrás para poder interrumpirlo. Juego número 3, el que gana aquí pasa a la siguiente ronda, el que pierda. Está vivo todavía, pero está en el loser's side, que hay un montón de gente. No se quieren enfrentar con ellos. Siempre el comodín de estar en el lado de ganadores va a ser bien importante. Resulta para 12% va a estar dándole 34 ahora para encima de Beach. Headshot manteniendo el control ahora para este, este es el juego. No pinta bien para Beach, especialmente porque se está pareciendo similar al juego número 2, pero ahora Upers manteniéndolo nivelado. A ver, esto está más parejo que dos cerquillos. El cerquillo que yo hice hace dos días para yo llegar aquí. Mira cómo le pegaron el down smash y lo vuelve. ¡Eh, mira! Eso pasó en la primera mano también, el otro ajo para atrás, así que tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Dash está para 80%, buscándolo hacia afuera con el NERD. Vamos a pegarle con FED, recuperación entonces en el ledge. ¡Ay! Que conversión, lo tiene fuera, le pega a FED. Así, atento al coro, tiene 46, no, 25%, vamos a ver cómo Beach vio algo ahí con ese up smash. Siento que la paciencia tiene que mejorarla ahí. Eso pega. Pero mejor que el de Migon, el bro ahí. Eso pega. Señor Saturno tratando de darse una vuelta, debutando en Winter Clash 2023. Porque yo soy bonito y tengo un narizón, pero ni se utiliza. Muchas gracias, señor Saturno, por pasar por aquí. Claro, un saludito, sí. Beach está esperando, viene Baquel. Ok, cerró ese stock. Muy bien. Eso está ahí. ¡Tacoto, señor Saturno! Bueno, el que quiere parecer a la mala. Mira que yo quiero que me use en contra. Yo quiero que le ropa el escudo. Mira, le dio un catazo, viene. Fuente Bu para el señor Saturno, primera sangre ya. Gracias nuevamente por pasar por aquí. Usted lo tiene en situación del estrapping. Esas bombitas lo pone perfectamente para cogerlo. Pero Beach no coge esa. Le pega a Baquel, a Opel. Y está en situaciones de la esquina. Y Opel por tirarme esa pelota. Quédese ahí. Lo tiene un poquito antes. No tenía segundo brinco. Así es. Esperaba el cantazo del nabo, es que tú le llamas. Claro. El nabo. No, yo le digo hasta la cebolla si tú quieres. Pero muy buena de parte de Beach. Ahora solamente tiene que cerrar ese pequeño gap. No tiene que... No, vuelve. Ay, Jesús. Ok. Ay, Miguel. Tú te asustaste ahí. Yo no quería ver eso tres veces en un match. Cuida cuando se vaya a recuperar ahora dos bombas. Por favor, tú y vas a estar fallando. Ay, pegó con el backer. Yo creo que lo quería otro. Esto fue un misimpo, bro. Sí. Se vio claro que fue un misimpo de parte de Beach. Esto fue un muy buen performance en general. Era un backer en vez de un hopelo más seguro que él quería.